La acreditación internacional Engaged University es una de las más grandes siembras de la Universidad del Magdalena. Este sueño convocó a toda la comunidad universitaria que desde sus inicios se unió decididamente para conseguirlo y hoy celebra que es una realidad. Nos sentimos muy orgullosos de obtener esta acreditación internacional, de ser un motivo de seguir en estas transformaciones y en este compromiso, de esa labor que tenemos todos de servir. Creo que también ha sido parte de ese compromiso que tenemos todos con cambiar la realidad de Colombia. Y creo que esa fue también una de las piezas fundamentales que pudieron evidenciar, como la Universidad del Magdalena, la primera universidad con un programa bandera en traer joven de los municipios y que después pudieran volver a transformar el territorio. Es una gran alegría que la universidad ya se haya acreditado como una universidad comprometida porque esto refleja el compromiso que tiene la universidad con el territorio y sobre todo con sus estudiantes. Reunidos en el claustro San Juan de Pomuceno, estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores aplaudieron la consecución de la acreditación internacional que ratifica el compromiso y la calidad de Uni Magdalena. En el fondo es el reconocimiento de lo que es nuestra universidad. Una universidad que viene trabajando por transformar vidas, por transformar el territorio. Hoy lo decía nuestro rector de una manera tan sabia, dándonos las razones por las cuales somos una universidad comprometida. La verdad no me sorprende, me hubiera sorprendido lo contrario, porque realmente creo que la universidad desde su esencia, todos los que hacemos parte de la universidad trabajamos con mucho compromiso. Para mí es como un reconocimiento a todo ese esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día. Es un logro muy importante que nuestra universidad esté reconocida internacionalmente por el compromiso, porque de alguna manera esto genera un impacto y una transformación positiva en los territorios. Y al final todo esto, esta es una gestión que la universidad tiene como pilar para transformar la vida de muchos. Uni Magdalena hoy se constituye en un orgullo para el Departamento del Magdalena, la Región Caribe y Colombia, al ser la primera universidad comprometida de Latinoamérica, gracias a sus esfuerzos por generar grandes transformaciones en el territorio. Aún más incluyente e innovadora.